¿Qué está apagada? Salta. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no sé hasta cuándo, pero no sé si mañana, pero llevan dos dunas que nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! Es que, es que, lo que le comento es el 15. Ya le importa, a ver, a ver. El otro es el 25. ¡Bien! 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 ¡Bien Se acabó Ricardo, él es zurdo Él es zurdo, pero no pega No, pero no pega a Gustavo Es medio raro el arroz Lo que pasa es que él no bloquea Él no bloquea, por eso está Que pega solo, él pega solo Lo ganó lo mismo Partido ganado Estaban encima